La comisión del caso Ayotzinapa se encuentra reunida en estos momentos con quien cree, pues con el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y además está el ex fiscal del estado Iñaki Blanco. En el encuentro está prevista la discusión sobre la liberación de los presuntos implicados por la desaparición de los 43. Esto dijo el ex gobernador antes de entrar a la Secretaría de Gobernación. Pues hay que juzgar al juzgador también y le corresponde al Consejo de la Judicatura llamarlo para que explique cuáles fueron las motivaciones para poner en libertad a estas personas. Dado que en el caso específico del cabo Gil, las escuchas que fueron proporcionadas por la DEA, la información que se tiene, así me lo ha compartido desde el procurador Iñaki, señalan que él ordenó, entre otras cosas, el bloqueo del puente de Mezcala. Andrés Manuel López Obrador reprueba la liberación de los 24 implicados en la desaparición de los normalistas. Afirmó que ya envió una queja al Poder Judicial y solicitó la intervención de la Fiscalía. Representantes de ambas instancias se reunirán hoy con el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Mañana el presidente encabezará el encuentro entre los padres de los 43 y el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmaneo. Cuando me reuní con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, ellos me solicitaron que interviniera para conseguir una entrevista, tener un encuentro, pidiéndome que yo participara como testigo. y se va a llevar a cabo esa reunión el día de mañana.